No, no, sí, oye, no te asusten ni te espantes, soy la misma de antes, wey, amanta A ver, a ver, yo estoy, ahora yo te voy a estudiar Dale, dale, carnal ¿De dónde eres? A ver, asesorame, asesorame A ver, a ver, ¿de dónde eres? Espérate, wey, que ya se termina la entrevista, yo soy de Londres, Inglaterra, carnal ¡Achop! ¿Estás casado? Abuelita, yo soy tu nieto Ah, hijo, ¿te veo como bien que te presente mi familia de culiacán? Pues, ¿qué tiene? Estoy casado, no capaz Opa, como dice la canción, aquí ya soy yo para decir que no Abuelita, abuelita me dice sí ¿Quién soy yo para decir que no? como dice la rola Lo repito otra vez Tengo, tengo un corazón de bodega, carnal A ver, no me fumes, no me fumes Oye, carnal, no, no Oye, mierda, sugar, caballo Oye, mierda, caballo ¿Que ve? A ver,ta, mira, hijo Migo, pido Oye, he hablado de los peluqueros, carnal Llego un chavo con el peluqueros del pueblo, carnal y le dijo, joven siéntese, como va a hacer su corte de pelo y le decía, güey, de acá flat, de aquí un poco más corto, de aquí un poco más largo de aquí como el cura Hidalgo, de atrás como quieras, güey y dice, bueno, ay, güey, dice no, dice, pues está cabrón el corte de pelo joven, está cabrón, dice, pues está cabrón ¿verdad? así me dejaste la última vez y con esto así me dejaste, sí, canal por eso te digo, no, no, canal, ustedes son son figuras públicas, canal y a veces mandarle un mensaje a la gente es muy importante yo no los quiero ni siquiera llevar a terrenos peligrosos la neta, los respeto y los admiro, canal simplemente que ustedes mandan un mensaje a la gente la gente a veces también está un poco mal y ustedes, por ejemplo, son figuras públicas, canal tienen poder de convocatoria y si mandan un mensaje de aliento a la gente la gente lo entiende y dicen, órale es más, consiguen a veces más admiradores, canal porque una cosa es decir las cosas con mesura y otro meterse en problemas no es ninguna intención llevarlos a terrenos peligrosos, canal por eso era el punto pero la verdad, pues, lamentablemente México está padeciendo una situación muy difícil ojalá y que se componga rápido, ¿no? así pero canal, el mundo, ¿qué significa el mundo para ustedes, canal? el mundo, ¿en qué aspecto? pues en todo, artísticamente principalmente, canal pues estamos, estamos queriendo conquistar el mundo como la vez no, se me hace magnífico porque, por ejemplo el regional mexicano ya ha brincado el charco tigre del norte la onda del recodo diferentes agrupaciones es más, de hecho déjame mandarle un saludote muy cordial al gran Mario Rodríguez es un chavo que es español vino de España, valga la redundancia él es acordeonista, canal y le llama la atención y le gusta el regional mexicano entonces, canal que el regional mexicano está traspasando fronteras yo creo que para ustedes también es algo muy alentador es un orgullo, la verdad yo pienso, al igual que mis compañeros que nunca debemos de olvidarnos de nuestras raíces y es muy importante relucir que somos mexicanos por ejemplo, la verdad estoy bien contento en lo personal porque nosotros venimos aquí a los Estados Unidos a cantar a los mexicanos no venimos por otra cosa entonces, nosotros queremos relucir que somos mexicanos y las raíces nunca tenemos que que hacerlas a un lado y imagínate que orgullo están Tigre del Norte, está Malá están muchas agrupaciones que han hecho historia fuera de México y a nosotros nos gustaría igual y un gran ejemplo pienso yo es la perseverancia y la disciplina que con eso se puede lograr todo canal, casi casi nos vamos voy a hacer unas preguntas así de relámpago yo sé que hay muchas que todavía no las puedo hacer pero ojalá y en el futuro hubiera chance de volver a entrevistarlos me siento a toda madre con ustedes los felicito